Susiste a tu poder, oh Señor, y con gran potencia ven a nosotros, ya que estamos impedidos penosamente por nuestros pecados. Haz que tu ambulante gracia y misericordia nos ayuden y libren prontamente. Por Jesucristo Señor, a quien contigo y en el Espíritu Santo sea el honor y la gloria, ahora y por siempre. Amén.